Pedimos respeto al señor Reguera hacia el resto de grupos municipales. Nosotros hemos tenido, según el señor Reguera, desde el 5 de junio, que es la fecha que, según él, se envió un documento a la Junta de Castilla y León o al Consejo Consultivo de la Junta de Castilla y León, hemos tenido a disposición los grupos, según él, el pliego de los autobuses. Bien, pues nosotros decimos que es malo tener que enterarnos de la prensa de que hemos tenido a nuestra disposición este pliego desde el día 5, cuando jamás se nos ha informado ni a los grupos municipales, ni en comisión, ni en pleno, ni de viva voz, ni en los pasillos, ni en ningún lado, de que teníamos el pliego en los servicios de urbanismo. Manifestó que estaba en la asociación de contratación, pendiente de los informes de la Secretaría y la intervención municipales y que, seguramente, podría ser llevado al pleno del mes de julio. Es decir, el señor Reguera, cada vez que habla, sube el pan y cuando está de alcalde accidental no deja de darnos titulares, lo cual, bueno, pues hasta cierto punto es divertido, pero llega ya un momento, sobre todo en el tema del transporte urbano de viajeros, que nos cansa mucho, porque ya llevamos más de un año de retraso. Lo primero que les pedimos es que se pongan de acuerdo ellos en las excusas que quieren dar. En definitiva, el pliego no está. Llevamos más de un año de retraso. Esto es un asunto competencia del concejal de tráfico, en este caso el señor Muñoz Torrero, y por todo lo que os he explicado y por todo lo que viene en la nota de prensa, nos adherimos a la petición de Izquierda Unida de dimisión del concejal. ¡Gracias! ¡Gracias!